Doctor Peirano, ¿bajó la desocupación? El índice refleja que bajó la cantidad de gente que está buscando trabajo. Ese es un dato objetivo del índice. ¿Esto es bueno o es malo? La interpretación mía es que es negativo porque lo que sucede es que bajó la cantidad de gente que está buscando trabajo, consecuencia de la resignación, de la falta de expectativas y del costo que implica la búsqueda del trabajo. Si uno analiza el periodo mayo-octubre, lo que ha sucedido es que se han creado solamente 12.000 puestos de trabajo. Es poco, ¿no? Para una economía como la Argentina, obviamente es poco. O sea, está lejos de los 300.000 que había pronosticado el Presidente de la República. Obviamente sí. Si uno quiere buscar el aspecto positivo dentro de un índice, que a mi entender hay que interpretarlo no favorablemente, es que se ha frenado el proceso de destrucción de puestos de trabajo que había comenzado en el segundo semestre del 94. Por eso creo que el índice se ha leído mal, se ha politizado, no se ha analizado, y la disminución es un aspecto negativo. Refleja menos gente que busca trabajo por menor esperanza. La gente busca trabajo, se cansó o no busca más. Se cansó y por otra parte implica un costo el buscar trabajo. Siempre señalando que este índice refleja la realidad de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Hay que ver lo que sucede en el interior del país, donde la situación sobre todo del sector público, de las pequeñas y medianas empresas es muy difícil. Además, qué sé yo, no sé, un ingeniero o un técnico que perdió su trabajo y trabaja de taxi, ¿ese es un empleado o se lo puede considerar como empleado? En términos económicos y en términos de índice, sí. Obviamente en términos de análisis personal y de expectativas y de profesiones y de formaciones, digamos que es un mal empleado. Licenciado, ¿y los índices, el INDEC no los da a conocer habitualmente para el 22 de diciembre? Bueno, sí, es la fecha habitual. De todos modos yo creo que no soy crítico del índice, soy crítico de las interpretaciones que se han hecho del índice. No, no, el INDEC trabaja tanto como antes como ahora, ¿no es cierto? Exactamente, además creo que el índice transmite una realidad. Menos gente que busca trabajo por falta de expectativas de conseguirlo y un proceso de detenimiento de la destrucción de puestos de trabajo porque la recesión se ha estabilizado en un determinado nivel. ¿Cuál es ustedes la calidad de trabajo que evalúan, está teniendo hoy el argentino? ¿Es una buena calidad de trabajo? Bueno, hacer una afirmación a nivel tan genérico es difícil. Lo que uno visualiza obviamente es que cuando hay niveles de desempleo tan altos, tanto en términos de salarios como en calidad brindada laboral, disminuye. Obviamente las posibilidades de exigir mayores condiciones, mayores horarios, mayores esfuerzos, a menores retribuciones es mucho más posible porque obviamente se especula con la necesidad de la gente. Uno lo que observa es que este desequilibrio genera además situaciones salariales terribles, en algunos casos humillantes. Claro, indudablemente condiciones salariales humillantes, en otros casos aún peor, no pago de salarios, como en las numerosas situaciones del sector público provincial, pero con un esquema aún más difícil porque el costo salarial para el empresariado no es bajo en términos de dólares comparado internacionalmente. Entonces es un círculo difícil porque son salarios bajos para quien los recibe y costos salariales altos para quien los paga. Licenciado, ya en el final, por sí o por no, ¿usted cree que el año que viene esto cambia abruptamente y positivamente? No, yo creo que no va a cambiar abruptamente, creo que se va a mantener en niveles similares a los de este año y creo que obviamente esto implica una situación muy difícil donde toda la economía tiene que poner sus esfuerzos en solucionarlo y en crear el clima propicio para una mayor inversión y de la mano de una mayor inversión va a venir mayor empleo. Licenciado Pedrano, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.